Para que en esta Navidad celebremos juntos el nacimiento del Niño Dios, queremos complacerlos para que canten con nosotros el villancico Sargalillos del Valle. Sargalillos del Valle venid, bastoncitos del monte llegan, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Sargalillos del Valle venid, bastoncitos del monte llegan, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, no tendremos en el cielo duda, desdichado de aquel que no acuda, la esperanza, la gloria y la dicha, no tendremos en el cielo duda, desdichado de aquel que no acuda, con la fe que no debe animar. Sargalillos del Valle venid, bastoncitos del monte llegan, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Sargalillos del Valle venid, bastoncitos del monte llegan, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La cera en un estado nos acala, los bolsillos venir adoremos, hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. La cera en un estado nos acala, los bolsillos venir adoremos, hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. La cera en un estado nos acala, los bolsillos venir adoremos, hoy venimos y luego volvemos, 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 y mañana nos puede salvar. ¡Feliz noidad!